La ortopedia se ha puesto a total disposición, no tenemos ningún tipo de inconveniente con la ortopedia. Yo creo que en el transcurso del día de hoy le van a estar ya haciendo las mediciones a Nico y creo con mucho viento a favor que en el transcurso de la semana que viene Nico se va a poder juntar nuevamente con las prótesis. Según el titular del gremio de comercio al cual el papá de Nico Galván es afiliado, el pequeño de tres años tendrá en los próximos días una nueva prótesis para poder volver a caminar. Recordamos que la anterior le fue sustraída días atrás a un empleado de la ortopedia donde debían realizarle algunos ajustes. Pablo Chacón explicó además que la obra social OCECAC no pagó aún la prótesis robada por problemas administrativos. Hay un inconveniente administrativo de parte de la propia empresa que se podría decir que en alguna documentación durmió, pero ya ante esta situación nos pusimos en contacto con él, hemos agilizado el tema de trámites de documentación que a él le faltaba cumplimentar y creo que en el transcurso de hoy o mañana si él presenta los papeles como corresponde va a estar cobrando inmediatamente. ¿Cómo fue el tema administrativo por el cual la ortopedia no cobró la prótesis hace ya un tiempo? Bueno, hay documentaciones que las exige la Nación, es decir, hay una documentación que hace a la prótesis que es el ente que regula la provisión de medicamentos, prótesis, órtesis, que es el ANMAT, es un formulario que sí o sí se debe presentar con cualquier tipo de prótesis que se presenta a cobrar. ¿Y eso es lo que le faltaba? ¿Eso es lo que le faltaba? ¡Gracias!